Muy bien público, seguimos con más información y tenemos en entrevista en el estudio al director del Museo Sonora en la Revolución, Sergio Insunza. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Y también al doctor José Valdés Miranda, expositor de la conferencia Yaquis y Revolución. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos y que estén con nosotros. Me gusta mucho que vengan de las actividades, que nos informen de las actividades del Museo Sonora en la Revolución, que son bastantes y más en este verano, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos ya en puerta el campamento de verano para los niños, que empezamos el lunes, que todavía tenemos algunos espacios para todos aquellos que les interese que sus hijos tengan un verano lleno de cultura, lleno de formación, de información y de recreación. Así es que ahí los esperamos en el Museo Sonora en la Revolución. Empezamos el lunes y terminamos el 16 de agosto. Así es que tenemos muy, muy buen tiempo para eso. Y evidentemente, pues las obras, que ya tuviste la oportunidad de ir el miércoles pasado, tenemos grandes obras ahí en el Museo de Pedro Torres, que son obras muy clásicas. El renacentismo, de Da Vinci, de grandes autores, que son unas copias, unas copias exactas. Así es que también les encita al museo. Y también que visiten nuestra página. Pero fíjate que tenemos algo muy importante el día de hoy. Estamos ya con la tercera edición de estos encuentros históricos que hemos estado teniendo cada 15 días, gracias al proyecto de Filantropía Social AC, y que pues el doctor es aquí que nos acompaña, que nos va a hablar al respecto. Exactamente. Díganos de qué va a tratar. Claro que sí, caballero. Pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación a hacer difusión de la... ...de lo que estamos hechos. En realidad, como dicen dicho, nadie extraña lo que no conoce. Entonces, tenemos que darle pie y darle importancia a los hechos que marcaron el pasado para lo que podamos ser hoy. Esta libertad que tenemos hoy, esta libertad que podemos disfrutar. Todas estas cosas que podemos convivir y activar son parte de la actividad de personas que ya pasaron en una guerra, una revolución. Nosotros, como grupo filantrópico, hemos decidido incursar en apoyo a las entidades que promueven la cultura, como en este caso aquí nuestro compañero, director del Museo del Musor. Entonces, estamos llevando o apoyando, más bien, sus actividades. Nosotros somos un brazo consciente que estamos tratando de darle sentido a la cultura y un punto diferente. No, lo estamos invitando el día de hoy a las 7 de la tarde en el Musor. Se va... vamos a tener esta charla con varias personalidades. El profesor, nuestro maestro, el urológo Villaseñor, es el principal, ¿no? El que va a desarrollar el tema. Yo voy a estar como anexo para cubrir ciertos espacios, ya que pertenezco a la tribu Yaqui. Soy del pueblo de Wiribis y estudié medicina en Cuba. Entonces, al salir del país, entendí que este planeta se constituye de 194 países, muchas culturas. Entonces, ahí puse atención a lo que es nuestra etnia y la actividad que la etnia tuvo con la Revolución Mexicana para obtener el éxito, la forma en la que se apoyaron todos y se unieron para ser lo que es una república libre. Excelente. Entonces, hay que acudir al Museo Sonora en la Revolución. Hoy, a las 7 de la tarde, tenemos una cita. ¿Hay algún costo? No, la entrada es libre, totalmente libre. Así es que ahí por la Avenida Nainari 112 los esperamos, al punto de la 7 de la tarde, en este recinto tan hermoso que promueve la cultura y evidentemente en este caso la historia y agradecemos a proyectos filantrópicos sociales que se hayan acercado a nosotros y que hayan tenido esa iniciativa porque ya habíamos tenido algunos encuentros históricos, pero esta vez pues ya vamos a estar cada 15 días y creo que hay el siguiente es acerca de la medicina, de verdad, algo así, ya estamos adelante de la medicina yaquis, de verdad, algo así, entonces, parte de la medicina. Entonces, es como participaron los yaquis en la Revolución Mexicana, es el encuentro del día de hoy, así es que invitamos a todos los interesados y pues sí, la entrada es libre. Guau, me encanta este tema sobre todo para entender el por qué es esta lucha de los indígenas yaquis, todavía existe, todavía está presente, pero cómo inició en la Revolución y qué nos podemos nosotros empapar del tema, cómo nos vamos a ver informados en esta conferencia si asistimos, cómo nos va a beneficiar. Exactamente, la realidad es que, para que más o menos entiendan, porque a la gente le gusta un poquito, cómo se llama la, puede decir, el chismecito, ¿no? Los yaquis siempre tuvimos una guerra y una lucha contra el gobierno por todas las injusticias, porque sabemos que antes existían otras ideologías, existían otras necesidades de poder, entonces, al parecer el territorio siempre fue un punto de poder para ellos. Y se constituyó la guerra entre el yaqui y el gobierno, pero después cuando viene la Revolución, dice el yaqui, ok, me tengo que unir al ejército para poder mantener mi libertad en mi pueblo. Si yo me quedo solo y niego mi apoyo al gobierno o al ejército, pues también voy a perder mis terrenos. Entonces, se da la comunión, se da la comunión, se da el lazo, se da el tratado de paz, y influye mucho la guerra. Entonces, se van a llevar, por parte del doctor Villaseñor, se van a llevar una experiencia, tiene mucha información, desde el punto de vista... ¿El papá o el hijo? El hijo, desde el punto de vista extranjero, no ser yaqui, y entender a los yaquis, él tiene mucha información, y por la parte de nosotros, que somos yaquis, que va a haber varias representaciones también de la autoridad indígena, vamos también a nuestro punto de vista como yaquis, ¿no? Entender a los yaquis es difícil, porque el yaqui nació en estas tierras, vive en estas tierras, y eternamente van a defender este pedazo del planeta, que es de ellos, ¿no? Excelente, hay que acudir, tenemos una cita entonces. Muchísimas gracias. Pues gracias por el espacio, y los esperamos en Museo Sonora de la Revolución. Claro que sí, gracias, ahí vamos a estar, y nosotros vamos a ir a la pausa, regresamos.